¡Hola! Bueno y por acá nos encontramos en un nuevo video con Darwin Crespo y por acá, bueno, Nevis Hernández, la de la gorra roja. Entonces, a propósito de que el pasado 1º de octubre, Darwin Crespo, se estuvo celebrando lo que es el Día del Músico, el Día de la Música, es una fecha que busca homenajear a todas estas personas que dedican su vida a la música. Entonces, el día de hoy traemos una dinámica muy interesante. Es la siguiente. Por acá a producción nos va a pasar el bolso mágico. Ajá, aquí está el bolso. Yo no me hago responsable de lo que pase. Esto no es mi producción. Esto tiene la culpa a Nevis Hernández. Ya explícame de qué se trata este bolsito y qué hay dentro de este bolso. Bueno, acá en este bolsito se encuentran unos papelitos donde está escrito los géneros musicales. Vamos a encontrar ahora con salsa, con reggaetón, con música llanera, entre otros géneros musicales. Entonces, entre ambos, ¿sí? Vamos a sacar un papelito y, por ejemplo, si te sale salsa, tienes que cantar una salsa. Disculpen a todos los cantantes que se saben cantar. Esto es una dinámica. Vamos a homenajear a todos los cantantes. Esto es algo libre. ¿Estás listo, Erwin? No, pero bueno, para adelante voy. ¿Qué voy a hacer? Ok. Vamos a... aquí. Estoy seguro que a toda la gente en la estación libre le va a gustar este video. Me someten al escaneo público. Bueno, Nevis, me acaba de hacer más. ¿Comienzo yo? Sí. Eres mi invitado. Ajá, te voy a cantar algo relacionado con lo que caiga. Sí. ¿Qué salió? Merengue. Uy. Algo de merengue. Algo de merengue. Voy a ir para mi época. Ok. Algo en tu cara me fascina. Algo en tu cara me da vida. Será mi sonrisa. Yo no soy cantante, Nevis. ¿Será tu sonrisa? Risa. Bueno. Algo en tu cara me fascina. Algo en tu cara me da vida. Será tu sonrisa. Será tu sonrisa, Merit. Mirá. Muy bien. Estuvo bien. Ay, Dios mío. Liliana, discúlpame. Ahora me corresponde a mí. Ay, Dios mío. ¿Tiene la venganza? Ay, Dios mío. Vamos a ver qué nos sale. Ay. A ver. Ay, Dios mío. Llanela, está bien. Musica llanera. Ok. Vamos a ver. Ajá. ¿Tu cancionero? Merengue. Merengue. El bincrepo. El bincrepo, sí. Ok. Vamos a ver por acá. No recuerdo el cantante. Vamos, dice algo así. Tome mi pluma y una hoja de papel. Ajá. Se me olvidó. Sí. Ajá, la tengo. Tome mi pluma y una hoja de papel. Dios mío, soy mala con la llanera. Ay, Dios mío. Yo te la coloco en la radio. Vamos a ver otra. Fernando Tobar. Yo sé que es Fernando Tobar, pero... O vamos con otra. Ok. Fernando Tobar es que... Sí, vamos con otra. Mi sentimiento, por ahí va. Por la mujer. Vamos con la cadena de chismos. Voy a hacer trampa. Ah, en San Juan. Te la compro. Te la compro. Eh... Hoy la chismosa del barrio va formando una cadena. Llevando chismes a mi esposa, ¿será que no le da pena? ¿O será que no tendrá el valor de cantarle a mi morena? Que ella compartió conmigo una romántica y cera. Ah, bueno. Se salió mejor. Sí. ¿Me canta el chismoso, por favor? Llanera, vamos a hablar de esta producción. Ajá. A ver, te corresponde a ti. Ay, Dios mío. Ok. ¿Cuántos papeles hay aquí, Neyvi? Son tres y tres. Ah, perfecto. ¡Reggitón! Ajá, lo que le gusta a Darwin. Es la guagua aquí del olor de tu perfume. Ajá. Tú eres bellaca y eso es lo que nos une. Ajá, ¡prra! Para que todo el mundo sepa lo bella que tú estás. Mira, me gusta. Que tú estás. Ajá. ¡prra! Tú eres bebecita. Tú no eres bebecita, ¡eres bebesota! A ver, pues, sí, me porto bonita. Mira, me gusta, me gusta. Dios mío. Esa me gusta de los bonitos. Sí. Hay otro por ahí. Llegó Change. Change. Plan B. Ok. Corresponde a mí. A mí, ¿me voy yo? Ajá. Estoy más enredado. Escleme, escleme, escleme. Esto es tener yo son míos que me porto bonito. Me porto bonito de Paco. Ok. Esto va a ser. Uy, mala. Vamos a ver. Vamos a cantar una detallía. Yo sé que me enamoré. Yo caí perdida sin conocer. Que al salir el sol. Se te va el amor. Duele reconocer. Duele equivocar si duele perder. Por ahí va. Que me disculpe, Talías. Me siento en la nave. Ay, Dios mío. Vamos a nuestra producción. Vamos, ¿qué? Dos a dos. Ay, Dios mío. Dos a dos. Producción, dos a dos. Dos a dos. ¿Qué? Con esta, dos a dos. Ay, Dios mío. Estoy temblando. ¿Qué es? Ay. Ajá. Música retro. Música retro cantar. Puede ser en español. Puede ser en español. Sí. Música retro. Ay, retro, retro. Vamos a ver. Y aquel amor, de música ligera, nada nos libra, nada más que dar. Oh, yeah. Me encanta, una de mis músicas favoritas. Dale. No sé qué tan retro es. Música ligera. No cantaré. Más nunca en este podcast. Mira, me gusta, me gusta, porque improviso. Porque no es mi talento. Disculpa, Neyví Hernández. Dios mío, me gusta música ligera de Soda Estéreo. Porque uno se sabe nada más el pedacito que colocan en la obra loca, ¿vale? Sí, exacto. Sí, es algo. Dos a dos, producción. Ah. Ok. A ver, se toca. Ok. Ay, Dios mío. No puede ser. NPS, salsa. Ok. Salsa. Ay, la salsa, la salsa conmigo. Vamos a ver. Yo no sé mañana, yo no sé mañana, si estaremos juntos, si se acaba el mundo. Yo no sé si soy para ti, si serás para mí, si lleguemos a amarnos o dearnos. Ah, yo no sé mañana, vale. Somos gente de radio. Pero algo somos monocultores. Ajá. Creo que vamos a... Ok, bueno, listo. ¿Qué te pareció este reto? Es todo fácil. Mira, ha sido lo más difícil que me ha puesto a hacer en la estación libre. Mira, ¿quién se iba a imaginar a Darwin cantando? No, de verdad, Navis, yo creo que tienes que buscarte un compañero que de verdad se preste para este dinamismo porque... No, pero fue un placer, de verdad, me gustó, me gustó, es algo diferente, no me lo esperaba y eso es parte de la producción, hacer cosas diferentes. Sí, pero es que es nuestra parte más divertida. Sí. Sí. ¿Tú has hecho eso en vivo? Sí. Ah, trampa, trampa. Sí, porque a veces, no sé, sabes que es como un mal hábito que tienen algunos locutores que se creen cantantes, pero no son cantantes. Bueno, a mí me gusta cantar. En el karaoke familiar siempre lo hago muy bien. Bueno, vamos a hacer algo tradicional para cerrar el video. ¿Sí? Vallenato y vallenato. Ok. Vallenato y vallenato para cerrar el video. Ajá, pero a dúo o tú uno y a uno. Bueno, puede ser tú uno y yo uno, no sé si tú te sabes. Sí. Comienza, primero los caballeros. Primero los caballeros. Ok. Está bien mi amor, no te molesto más. Ajá. ¿Qué importa? No te voy a rogar. No le vas a rogar. Eso es lo que yo siempre te digo. Ajá. Y a la vez que terminas conmigo, me vuelvo pura bulla y vienes de olvidar, regreso. Muy bien, muy bien. Mira, me gustó, me gustó. Ok, el vallenato. Vamos a ver. Me gustó, me gustó el olor que tiene la mañana. Me gustó el primer traguito de café. Sentir cuando el sol se asoma a mis ventanas y me llena la mirada. Un hermoso amanecer. Un hermoso amanecer. Un hermoso amanecer. Ajá. Vamos con el coro. Ay, 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 ay. Qué bonito es esta vida. Aunque no sea para siempre. Si la vivo con mi gente. Es bonita hasta la muerte. Ten, con agua, ardiente y tequila y hasta con los gallos. Sí. ¿Ustedes saben por qué llovió tanto en la región? Bueno, porque esto lo grabamos justo en el momento que empezó a llover. Sí. Por eso estamos viendo muchísimo. O sea, bueno, somos los culpables de este proceso. Así que saquen sus tobitos. No, pero tú cantas, yo no canto, pero tú se escucha bien. Ay, vamos. No has cantado, no has intentado. En la ducha. En la ducha. Sí. Sí. Sobre todo así cuando uno no tiene nada que hacer. Sí. Es que la música es como dicen, es el lenguaje universal. La música es oxígeno. Sí. Pero si usted es locutor y no canta, no lo haga. No lo haga. Deje que la gente escuche la canción. No lo haga en casa. Deje que la gente escuche la canción. Sí, por favor. Cuando usted entra cantando la canción o usted corta la canción, la gente se... Ajá. Deja la canción. O si la coloca, no la canta. Sí, ¿verdad? Si tiene un intro musical, sí puede cantar. Pero cuando comience, no lo haga. A menos que Navy y Hernández nos invite a esta dinámica y sí puede cantar. Sí. Entonces, bueno. ¡Tarán! Me hiciste muy bien. No, no, no vengas tú. Muy bien. Entonces, bueno, muchísimas gracias por estar allí. Así que dejen sus comentarios. Pueden, no sé, colocar sus músicas favoritas, sus cantantes favoritos, sus temas favoritos. Déjenlo allí en los comentarios y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!